¿Cómo vestirse para una entrevista laboral? La primera impresión es la que cuenta, muchos nos estresamos al saber qué cosa me pongo o qué cosa es lo que debo utilizar en la oficina. Por eso mi primera pregunta es, ¿qué tan importante es vestirse bien para ir a una oficina? En realidad el tema, más que vestirse bien en cuanto a temas de moda, es el tener una imagen balanceada que lo que haga es que no genere distracciones en nuestro puesto de trabajo. Cuando hablamos de distracciones es llevar un look y un estilo, una imagen que cause un buen impacto sin que esto genere una distracción hacia todos nuestros espectadores, llámese jefes, compañeros de trabajo, clientes, proveedores, y que nos presten atención a nosotros, que somos lo más importante. Finalmente lo que tenemos por decir, lo que nosotros hacemos, nuestras habilidades, capacidades, es lo más relevante. Entonces el estar bien vestidos, el causar una buena impresión, es lo que va a hacer que justamente al momento que la gente nos escanea, cuando nos pasan una revisión general, lo que haga es que, ok, esto pasa una rápida revisión, pasa una buena impresión, y ahora pasan a tomarnos atención a nosotros, que es lo más importante. A todos nuestros seguidores en Facebook, no dejen de enviar sus consultas, para que así la especialista nos pueda ayudar, y también no dejen de compartir este en vivo. Y Ferela, una consulta adicional, ¿cómo debo presentarme para una entrevista laboral? A ver, siempre el día antes de una entrevista laboral hay ciertas cosas que tenemos que hacer, y entre las varias cosas que hacemos, que por ejemplo es averiguar sobre la empresa, saber que, ver un poco cuál es el entorno al que vamos, qué tipo de compañía es, es una compañía formal, es una compañía, una corporación bastante rígida, o es más accesible, o de repente más casual. Hacemos, por ejemplo, la revisión de esas preguntas tipo que suelen hacernos, hacer un autoanálisis también, para saber cuál es nuestro aporte de valor para ese nuevo puesto de trabajo, el que estamos aplicando, también hay que hacer una revisión de qué es lo que vamos a usar para justamente causar una buena impresión, pero también para estar cómodos, porque queremos en esta entrevista justamente estar a gusto, sentirnos cómodos, estar bien, para que podamos desarrollarnos y desenvolvernos súper bien durante la entrevista con nuestro evaluador. Entonces, yo recomiendo que el día antes de la entrevista, o un par de días antes, revisemos qué es lo que vamos a usar. Por varios factores, no solamente para ver que la ropa nos quede bien, que esté limpia, que no le falten de repente botones, o de repente tenga una manchita por ahí la ropa, sino también para que ver que el fit de la ropa nos quede bien, que no haya, por ejemplo, de repente subimos un par de kilitos y la ropa ya no nos queda exactamente bien como nos quedaba antes, o por el contrario, de repente bajamos mucho de peso y la ropa nos queda muy grande, y para evitar qué, que suceda todo esto que te digo de que la ropa cause una distracción durante la entrevista. A mí me ha pasado que en algún momento he entrevistado gente que tenía un currículum súper bueno, pero al momento que llegan de la entrevista su aspecto era tan desprolijo que automáticamente apagó mi interés en la entrevista, porque todo esto es parte de la comunicación no verbal que nosotros tenemos, que no solamente es la indumentaria, que no solamente es la ropa, es el calzado, que esté en buen estado, que esté limpio, que se note que prestamos atención a los detalles, porque todo esto va a comunicar, y eso también va en el caso de las hombres y las mujeres en el tema del aseo, el maquillaje en el caso de las mujeres, el cabello, si por ejemplo un chico usa barba o bigote, que esté en buen estado, que esté bien cuidado, que esté mantenido, y es bueno, como te decía, el día anterior o unos par de días antes, cuidar todos estos detalles, para justamente que esta primera impresión que demos sea favorable. A todos nuestros seguidores en Facebook, no dejen de enviar sus consultas para que así la especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir esta transmisión en vivo. Ferele, aquí tenemos la primera consulta de Lu Sánchez, muchísimas gracias por tu consulta, Lu. Ella dice, ¿hasta dónde deberíamos colocarnos la falda cuando vamos a nuestros centros de labores? Bueno, en el tema del trabajo, el largo de la falda, por lo general, por un tema de comodidad sobre todo, debería ser a la altura de la rodilla. Lo ideal es que sea justo a la altura de la rodilla, dependiendo, depende mucho también de nuestro tipo de piernas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, podría ser un dedo por encima, un dedo por debajo, más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque normalmente te sientas y la falda se sube. Si el tipo de prenda, ya sea del vestido o de la falda, es un poco ajustado, la falda se va a subir más. Si es un poco más suelto, va a quedar en su lugar. Entonces, lo que no queremos es estar incómodas. Porque, ¿qué pasa? Si nos ponemos la falda, estamos paradas, estamos súper lindas, nos sentimos muy bien, pero al momento que estamos en la oficina, ¿cómo estamos? ¿No? Jalándonos la falda y eso nos hace sentir incómodos y transmite a los demás justamente esa incomodidad. Entonces, lo ideal es ese, ¿no? Que guardemos las faldas más cortas, que nos pueden quedar fabulosas, se nos puede ver súper bien, para nuestro entorno social, para el fin de semana, para salir a una fiesta, a la discoteca o para un evento social, ¿no? Aquí tenemos otra consulta de Betsy Rojas. Muchísimas gracias por tu consulta, Betsy. Ella nos indica. Fíjala, ¿dónde me puedo hacer un buen cambio de look? Sí. A ver, este es un tema muy personal y yo creo que los cambios de look merecen una buena inversión, ¿no? Es algo que uno debe considerar que no es un gasto, sino una inversión. Yo personalmente recomiendo siempre a un estilista que es el con el que yo trabajo hace muchísimos años, que es Daniel Rodríguez. Si quieres, ahorita no tengo el teléfono a la mano, pero si quieres mándame un inbox o escríbeme a mi correo y yo te paso su teléfono para que puedas sacar una cita con él, vale la pena. Él entiende muy bien, porque un buen estilista no hace lo que tú quieres, o sea, lo que él quiere, ni tampoco es que tú vas con una foto y le dices, quiero verme así, porque de repente esa persona tiene otro tipo de cabello, de repente tiene otro estilo de vida, otro tipo de rostro y no necesariamente es lo que más nos favorece, ¿no? Un buen cambio de look tiene que ir alineado y de la mano con nuestro estilo de vida, tiene que ir de la mano con nuestro tipo de rostro, con nuestro tipo de cabello, que es lo que mejor nos favorece. Aparte, un cambio de look también tiene que ir de la mano con la practicidad y funcionalidad. O sea, tiene que ser algo fácil de hacer, fácil de mantener, fácil de llevar y que nos haga sentir bien y ver bien siempre, ¿no? ¿Cuánto sería más o menos el costo de un cambio de look? Mira, dependiendo mucho del salón, creo que el corte promedio puede estar entre los 80 soles y los 120 soles, dependiendo si hay tinte o no hay tinte, si es que solamente es corte de cabello, pero más o menos por ahí puede estar, ¿no? Porque ya el tinte te podría costar unos 150 o 80 soles, dependiendo del largo y la cantidad de cabello, ¿no? Aquí tenemos otra consulta de Lu Sánchez, muchísimas gracias por tu consulta, Lu. Ella nos indica cómo debería ir peinada a una entrevista de trabajo. El peinado en verdad es relativo, lo que importa es que se vea ordenado, que se vea cuidado, que se vea mantenido, porque el cabello también habla mucho de nuestra imagen, es parte, complementa, o sea, tú puedes estar perfecta y súper prolija en tu vestimenta, pero si el cabello se ve descuidado, se ve que no está limpio, que no está bien peinado, puede bajarnos puntos totalmente. Entonces, si tú sientes que tu cabello de repente no está en su mejor momento, de repente está un poco seco, justamente ahora por el verano que vamos mucho a la playa, o el mismo sol, a veces sin necesidad de ir a la playa, el cabello se deteriore un poco, una cola de caballo, por ejemplo, nos va a salvar de muchos problemas, ¿no? Entonces, una buena cola de caballo, sin necesidad de ir a la peluquería, nos puede salvar. Otra opción es que si tienes una plancha en casa y tienes el cabello lacio, una plancha lo que hace es ordenarlo, sin necesidad también de ir a la peluquería a cepillarte, porque a veces no tenemos ni el presupuesto ni el tiempo. Si tienes ondas en el cabello, una buena opción también es manejar tus propias ondas con un buen producto antes de, ¿no? Pero lo que sí nunca, chicas, es ninguna situación, bajo ningún concepto, cabello mojado, porque eso denota a nuestros entrevistadores y a la gente que nos va a recibir descuido, despreocupación, que no somos organizadas, que nos hemos levantado tarde, que no hemos previsto esto con anticipación. Entonces, en verdad, el cabello, mientras que se vea ordenado, se vea limpio y se vea en su lugar, ya sea amarrado o suelto, va a estar bien. Aquí tenemos otra consulta de Alex Criollo. Muchísimas gracias por tu consulta, Alex. Él nos indica, ¿en verano debemos usar terno con corbata para la presentación? Eso es en el caso de los hombres. En el caso de los chicos, yo sé que ellos sufren muchísimo con el calor en verano y va a depender mucho del entorno al que te dirijas, ¿no? Porque si tú vas a ir a una entrevista en un sector donde los códigos que se manejan y el entorno del mercado donde se dirigen es muy, muy formal, lamentablemente sí, hay que ir con saco y con corbata. Lo que sí puedes hacer es llevar prendas o materiales de corbatas, camisas y sacos que sean mucho más frescos, ¿no? Y también aprovechar en usar colores de repente un poco más claros, de repente un gris claro, una camisa blanca, una corbata en tonos un poco más claros también que te permiten estar mucho más fresco. Y ya cuando sales de la entrevista te puedes despojar de la corbata y del saco, ¿no? Pero para la entrevista es mejor que sí porque te va a causar un buen impacto porque estás denotando que estás yendo preparado para el puesto al que estás aspirando. Obviamente si no ese es el caso, si no estás yendo para una entrevista en un entorno súper formal, sí, puedes estar en saco con la camisa y sin la corbata, ¿no? Va a depender mucho hacia dónde te dirijas. Aquí justamente tenemos una consulta similar de Johnny García. Muchísimas gracias por tu consulta, Johnny. Él dice, ¿es indispensable ir con camisa blanca para la entrevista de trabajo en un banco? O, bueno, ¿cuál otra opción daría? La camisa blanca es, aparte que es un básico del guardarropa en general del mundo corporativo, es un color que transmite transparencia, honestidad, es bastante clásica y por tanto es como que la más recomendable. No es la única opción. Otro, un par de colores que son muy buenos y que denotan mucha tranquilidad y calma es el color celeste o el color rosado. No tiene que ser en un tono completo, por ejemplo, puede ser una camisa de rayas, por ejemplo, puede ser una blanca con unas rayitas claritas. Entonces no tiene que ser blanca ni tampoco tiene que ser el clásico sastre negro porque el sastre negro, por lo general, yo lo recomiendo mucho más para un evento de noche, de día. Por ejemplo, creo que un terno o un sastre, un traje que transmite una confianza y a la vez una buena impresión puede ser un color azul, un azul marino o de repente un azul un poco más claro con una camisa a tono en rayas de repente, blanca con rayitas azules y una corbata que de repente pueda tener un poquito de rayas rojas porque el rojo, tanto en hombres como en mujeres, denota un poco de poder, un poco de confianza. No solamente para el que nos ve, sino hacia uno mismo. Entonces, un pequeño toque de rojo nos podría ir bastante bien también. Aquí tenemos otra consulta de Fer Vicente. Muchísimas gracias por tu consulta, Fer. Él nos indica, ¿qué pasa con los complementos como el perfume, la corbata, etcétera? Ok, muy buena pregunta. En verdad, el tema del perfume es fundamental. Sobre todo ahora en verano, que el calor hace que obviamente los aromas y nuestro pH cambie constantemente. Lo ideal es que los perfumes que utilicemos sean bastante suaves, ¿no? Que es un... en realidad y en general el perfume en el entorno del trabajo debe ser un aroma que no se perciba tan fácilmente ni a mucha distancia, ¿no? Debería únicamente percibirse cuando yo me acerco a saludarte. Y debería ser bastante sutil. De hecho, el perfume de por sí es parte de nuestra marca personal, ¿no? Es un sello. Es como que tú ya deberías... Hay personas que ya tienen un perfume característico que ya la gente lo suele reconocer a distancia, ¿no? Que ya cuando pasan esa persona huele a algo, ¿no? Que ya es característico. A veces los chicos, sobre todo, como a las mujeres les encantan, a los hombres huelan rico, abusan del uso de perfume en la oficina, cuando eso debería ser más para nuestro entorno personal. Entonces, yo les recomiendo que para el día a día, de marcas de perfumes, sería hablar de tantísimas, pero que busquen un perfume muy fresco. No necesariamente tiene que ser cítrico, puede ser amaderado, pero que sea suave, ligero, fresco. Y con el tema de la corbata, como nos preguntaba Fer, que igual, o sea, no tiene que ser de un tipo específico, lo que sí, que no tenga dibujitos, que no tenga perritos, dibujos animados, que sea solo... No, nada de eso, ¿no? Que cuanto más sobria y sencilla sea, mejor. Puede ser de rayas, puede ser de puntos, o incluso de color entero. Y ahora que ya las corbatas muy delgadas, como que han salido un poco de tendencia, ni las muy gruesas tampoco. Entonces, una corbata bastante simple, que vaya bastante con la estructura ósea del hombre, ¿no? Si es un hombre grande, puede ser una corbata más grande, y si es un hombre pequeño, puede ser una corbata más delgada. Aquí tenemos otra consulta de Carlos Mathews. Muchísimas gracias por tu consulta, Carlos. Él nos indica, ¿los colores de la camisa y corbata dependen si vas a un puesto comercial o de back office? No. No. En verdad, no. Por lo general, lo que se recomienda es que entre la corbata, la camisa y el traje, haya un balance y un equilibrio entre los colores. Si tú vas a ser un poco más creativo, sí puedes experimentar un poco más con los colores. Incluso podrías jugar con un pañuelo en el bolsillo. También va a depender mucho de tu estilo personal. Porque hay chicos que tienen una fascinación por la moda y por verse mucho más en tendencia y fashionistas, que les encanta combinar incluso con el juego de gemelos, que no es una necesidad. O sea, el que tengas o no tengas gemelos en la camisa no te hace ver más, mucho mejor ni peor. Simplemente es un tema de gustos. Es como que una mujer lleve un reloj o no lo lleve. Es como que es un tema ya más de gustos personales. Eso no va a afectar. Porque muchas veces, hablando de este tema, se asocia mucho el tema o la gente cree que verse bien está muy asociado al tema de dinero, de llevar grandes marcas, de gastar demasiado en prendas, que lleven un logotipo. Y en verdad no. Tú puedes verte perfectamente bien, causar una muy buena impresión con un muy bajo presupuesto. O sea, no necesitas. Porque en verdad tiene mucho que ver también la actitud y la personalidad y la seguridad con que tú llevas las prendas. Y en verdad vale mucho más llevar una prenda bien cuidada, que se vea prolija y limpia, que llevar una prenda muy cara, pero con una mala combinación y una muy mala actitud. Aquí tenemos otra consulta de Rosa López. Muchísimas gracias por tu consulta, Rosa. Ella nos indica, ¿es recomendable ir con cabello recogido a una entrevista de trabajo? Sí, como les decía hace un ratito, el tema del cabello es lo más importante es que se ve ordenado. Puede ser suelto, puede ser amarrado. Lo importante es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no se caiga sobre el rostro, no tape nuestros ojos, que si, por ejemplo, llevamos cerquillo, este deje ver nuestra mirada, porque la mirada en una entrevista de trabajo es fundamental. Nosotros debemos poder comunicarnos a través de los ojos, o sea, poder mirar de frente al interlocutor y poder conversar sin titubear, sin tener esto que el cabello se nos venga a la cara. Entonces, si ese es el caso y sientes que con una cola de cabello se te va a ver más prolija, se te va a ver mucho más ordenada, ¿por qué no? Aquí tenemos otra consulta de Eike y Beth. Muchísimas gracias por tu consulta, Eike. Ella nos dice, ahora en verano, ¿cómo debemos conservar el maquillaje ya que sale rápido por el sudor? Yo la conozco, hola Eike, ¿cómo estás? Gracias por comentar. Hasta hace algún tiempo, yo también sufría mucho con el tema del maquillaje, porque en verdad el calor y el sudor hace que la mujer consuma el maquillaje y en minutos ya no tienes nada. Gracias a Carla, que es nuestra maquilladora, parte del equipo del blog, hace unos días nos comentó que el uso de polvos translúcidos es fundamental. Ahora, hay productos que ahora se venden en el mercado, como por ejemplo los primers, que son unas especies de cremitas que se usan antes de aplicar el maquillaje, que lo que hace es, aparte de matificar el rostro y de unificarlo, que se vea todo más parejo, le quita ese brillo y cierra un poquito los poros. Entonces eso evita la sudoración excesiva. Pero al final siempre si tú le pones un poquito de polvos, que no te va a sobrecargar el rostro, porque tampoco queremos sentir que estamos con la cara pesada, va a hacer que evitar que sudes excesivamente. Aquí tenemos otra consulta de Mitzi Zúñiga, muchísimas gracias por tu consulta Mitzi. Ella nos indica qué color de ropa denota más responsabilidad y tranquilidad para presentarme a una entrevista. En el caso de las mujeres, bueno, igual que los hombres en realidad, ir con un sastre, por ejemplo, en tonos grises o azules, es una muy buena opción. De hecho, el azul es el color corporativo y de negocios por naturaleza. La camisa blanca también es un color, como les decía, que denota transparencia, responsabilidad. Y si lo que quieren es transmitir calma, tranquilidad, los tonos pasteles, como el celeste, el rosado, hasta el lila en un tono muy clarito, también es una buena opción. Si por el contrario quieren transmitir un poco más de confianza, sin llegar a un tema muy agresivo, un toque de rojo es una buena opción, que puede ser, por ejemplo, en las uñas, puede ser en un bolso, puede ser en un pañuelo, una pequeña dosis de rojo. Aquí tenemos otra consulta de Natalie Básquez. Muchísimas gracias por tu consulta, Natalie. Ella nos indica qué colores recomienda para la foto del CV. Sí, justo también hace unos días publicamos justamente en el blog de gestión un post sobre la importancia de elegir bien nuestra foto para el perfil, tanto de LinkedIn o para nuestra foto profesional que podemos incluir en el CV. Lo mismo, lo que queremos es que lo que resalte nuestra foto del profesional es nosotros, nuestro rostro. Entonces la foto debería ser más o menos desde la altura de la mitad de los hombros hacia arriba. Entonces realmente lo que va a resaltar es nuestro rostro. Entonces tener un maquillaje natural, que lo que haga no es cambiar nuestro rostro, sino acentuar nuestras facciones, puede ser tener un labial un poco más llamativo, que vaya de acorde con tu tipo de rostro, de repente un maquillaje de ojos no muy fuerte. Y la ropa, yo recomiendo siempre estar con una camisa, que se note que es ropa formal, que se nota que estás con ropa de trabajo, no un polo, no de repente hombros descubiertos, que se note que es profesional justamente, y buscar un fondo que sea más neutro. Aquí tenemos otra consulta de Rosa Chamorro. Muchísimas gracias por tu consulta, Rosa. Ella nos indica, ¿es un error darle un beso de despedida a la que te entrevista? El tema de los saludos es bastante complejo en el ámbito profesional. Va a depender nuevamente en qué rubro estamos, ¿no? Si estamos en un ambiente corporativo muy formal, donde el protocolo y los temas de etiqueta son estrictos, lo ideal, tanto hombres como mujeres, siempre es dar la mano, ¿no? La mano es la forma de etiqueta más adecuada para cualquier entorno, no solamente para la entrevista, sino en general para cualquier tipo de saludo en el ámbito profesional. El beso es una expresión un poco más cercana. Entonces va a depender mucho de donde estés. Si de repente te estás presentando un trabajo donde, no sé, consultorías, donde tu trato es más íntimo, más personal, más de empatía con la gente, es diferente, ¿no? Pero estamos hablando de un puesto administrativo, de banca, de oficina, de ingeniería. La verdad es que la mano es lo mejor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nos estamos y nos quedamos como que la mitad y la persona nos quiere dar un beso y nosotros le damos la mano? La verdad es que no hay que despreciar un beso, ¿no? Si ya estamos ahí, debemos el beso. Pero no se sientan mal nunca de dar la mano, porque una mano tampoco es un gesto despectivo, ni mucho menos, porque junto con la mano va la mirada, va la sonrisa. Entonces todo ese conjunto hace que sea igual un saludo cálido. Aquí tenemos otra consulta de Eike Yvette, muchísimas gracias por tu consulta, Eike. Ella nos indica, yo uso mucho vestido ya que vivo en Chiclayo y hace mucho sol. ¿Qué prenda debería usar para que no se maltrate mi cabello? No puedo utilizar la sombrilla porque la llevo en la cartera y es difícil de utilizar. Lo que puedes usar, creo yo, es, hay productos para el cabello que son como una especie de fotoprotectores, ¿no? Que es como, así como usamos protectores solares para la cara y el cuerpo, hay también unos productos, ahorita no me acuerdo la marca, no sé si es de L'Oreal, pero creo que hay marcas distintas de productos profesionales que son una especie de protectores, que lo que hacen es, forman como una especie de capa encima del rostro, del rostro, del cabello, perdón, que lo que hacen es darle protección. Adicionalmente hay que hacer ciertos tratamientos en verano para justamente hidratar, porque el cabello también se deshidrata. Aquí tenemos otra consulta de Frank Vázquez, muchísimas gracias por tu consulta, Frank. Él nos indica, ¿es presentable la barba o el bigote para una entrevista laboral? Sí, está bien cuidada, se ve prolija, se ve ordenada, se ve limpia, sí. Aquí tenemos otra consulta de Frank Pérez, muchísimas gracias por tu consulta, Frank. Dice, ¿con qué colores de terno debería ir a una entrevista? Como les decía, los colores ideales son el azul, el azul por naturaleza, el azul marino, el azul oscuro, o sus tonalidades un poco más claras son perfectas para la entrevista, pero también, por ejemplo, los tonos plomos y en verano los tonos grises claros son perfectos también. Aquí tenemos otra consulta de Aldo Pérez, muchísimas gracias por tu consulta, Aldo. Él nos indica, ¿y qué hay de la camisa negra en una entrevista? Independientemente de la combinación y armonía de las demás prendas, ¿esto denota algo negativo o positivo para el entrevistador? En realidad, la camisa negra no es una prenda muy formal, que digamos, y es preferible evitarla, al menos para el entorno profesional. De repente está bien para un viernes casual, cuando la podemos combinar con un pantalón kaki, o unos pantalones grises, ya sin saco, ya sin corbata, pero para, si la quieres combinar con un pantalón, con un traje de terno, es mejor no. O sea, porque es un color muy fuerte, muy pesado. Entonces es mejor balancear siempre el traje con una camisa más clara. Aquí tenemos otra consulta de Nathalie Borges, muchísimas gracias por tu consulta, Nathalie. Ella nos indica, ¿qué hacer cuando sales arreglada de tu casa, pero al llegar a la entrevista estás desalineada? ¿Cómo solucionar esto en el menor tiempo posible? Bueno, sí, siempre hay que tener, si sabemos que por el tráfico, el calor y todo esto en el camino, nos podemos desalinear, lo mejor siempre es tener un pequeño kit de emergencia en la cartera, y cuando llegamos, antes de entrar a la entrevista, o sea, primero salir con bastante anticipación para prevenir esto, y llegando, pedir un ratito el baño, ir, arreglarnos una arregladita, una manito de gato, de repente hay unos pañitos, no húmedos, que podemos aplicarnos para de repente quitar el exceso de sudor, y darnos una, como les decía, usar polvos traslúcidos, con eso vamos a evitar, darnos una peinadita antes, ajustarnos bien toda la ropa, y entrar. Aquí tenemos otra consulta de Marielena Quinteros, muchísimas gracias por tu consulta, Marielena. Ella nos indica, ¿a una entrevista personal es necesario usar tacos cerrado, o sea, esos que no se ven los dedos de los pies, o qué tipo de zapatos? Lo mismo, en el ambiente formal, muy formal, lo ideal son los zapatos cerrados. La siguiente pregunta que a veces hacen es, ¿hay que usar medias panties o no? Igual, si la entrevista es sumamente formal, el uso de medias panties es algo muy personal. Si tú crees que va, el usar medias panties lo que va a hacer es levantar el atuendo, y se va a ver más formal todavía. No es necesario si, por ejemplo, crees que tienes unas bonitas piernas que están bien cuidadas, que basta con que le piques un poco de crema, y ya se ven bien, ¿no? Y sobre todo en verano que de repente estás bronceada, tienes un bonito tono de piel, y ya está. Los zapatos para el entorno laboral, siempre hay que tener esta pequeña guía, ¿no? ¿Crees que esos zapatos los usarías para ir de fiesta? Si la respuesta es sí, entonces no son para el entorno laboral. Entonces, hay que tener en consideración. No tienen que ser unos tacos, pueden ser unos zapatos muy bajitos, con un poquito de taco. Obviamente los tacos en la mujer estilizan bastante, y yo creo que, ya de manera muy personal, una mujer cuando usa tacos, te obliga a caminar de otra manera, ¿no? Al tú usar tacones, tienes que ser mucho más consciente de tu andar. Entonces, hace que camines mucho más elegante, que estés más derecha. En cambio, cuando estás con zapatos muy bajitos, como que te relajas un poco, y caminas más suelta, ¿no? Como no tan elegante, no tan distinguida. En cambio, con tacos, vas a ser mucho más consciente de eso, y te vas a obligar a verte mejor. Entonces, de preferencia, si pueden usar tacos, háganlo, si tienen un problema de salud, y no lo pueden hacer, no lo hagan. Acá hay otra consulta de Pedro Castro. Muchísimas gracias por tu consulta, Pedro. Él nos indica, ¿qué hay de los fin de semana o los viernes informales? ¿Qué es una tendencia en el mundo laboral? En realidad, para el fin de semana, si tienes que trabajar fin de semana, igual hay que tener en consideración que seguimos en el ambiente laboral, independientemente que sea fin de semana. Entonces, si bien es cierto, podemos relajar unos cuantos puntos el código, y no ser tan estrictos ni tan formales, igual hay que tener en consideración que, por ejemplo, igual, otra vez, considerando en qué mundo nos desarrollamos. No es lo mismo trabajar para una agencia de publicidad que para un estudio de abogados. Entonces, dependiendo de dónde esté, por ejemplo, evitar zapatillas, ¿no? Y si voy a usar zapatillas, de repente que sean las urbanas y no las deportivas. Si voy a usar jeans, porque está permitido el uso de jeans, un jean formal, ¿no? Que sea de color oscuro, que no tenga rasgados, que no tenga huequitos, que las bastas no estén descocidas, que no tenga esos focalizados, que no tenga detalles ni manchas, porque hay jeans que de fábrica vienen así. Y está bien, pero para tu entorno privado, ¿no? Para tu entorno social. Por ejemplo, si vas a usar un polo, que sea un polo con cuellito, piqué, de esos que no sé, deforman un poco, no el polo de cuello redondo, que de repente es más transparente. Entonces, esas son consideraciones. Siempre pensando que seguimos en un entorno laboral y que hay que levantar unos cuantos puntos, ¿no? O sea, que en verdad, si por ejemplo, yo de lunes a viernes uso terno o traje, el fin de semana, ok, me quito el traje, me quito la corbata, me quito el saco, pero le bajo unos cuantos puntos. No me voy al extremo de irme en ropa de baño o shorts y sandalias, ¿no? Eso es lo que también iba a una consulta. Bueno, ya pasó toda la parte de la entrevista laboral, ingresas a trabajar. La primera semana es siempre determinante, porque no sabes, voy formal, voy informal, ¿cuál es la formalidad de la empresa donde trabajo? ¿Hasta dónde debo llegar? ¿Cómo hacer ante ello? Una recomendación siempre es llevar un look un poco neutro, ¿no? Ni mucho ni poco, ¿no? Aunque siempre es mejor ir un poquito más que un poquito menos, sin caer en excesos tampoco, porque ¿qué pasa si estoy en un entorno donde mi cliente es muy casual y yo estoy yendo demasiado formal? El cliente me va a sentir lejano, ¿no? Y no me va a querer dar demasiada entrada. Entonces, hay que llevar un look neutro. Para eso los básicos son básicos. Entonces, un pantalón negro o una falda lápiz con una blusa blanca, unos zapatos negros, en el caso de los hombres, tener un sastre azul. Por ejemplo, si voy con corbata y veo que nadie usa corbata, es tan fácil como quitársela. Si veo que nadie usa el saco en la oficina y estoy con saco, me lo quito. Entonces, es fácil siempre y cuando tenga un look bastante equilibrado, bastante neutro. En cambio, si voy, una mujer, por ejemplo, voy con vestido demasiado producida y veo que todos ahí están demasiado casuales, va a ser más difícil que yo me desproduzca un poquito, ¿no? Entonces, es mejor llevar un look más neutro, cosa que, como tú dices, voy evaluando cómo es el entorno para no desentonar tanto. Aunque, igual, creo que al final uno no debe dejar tampoco de ser quien es, ¿no? Y si te provoca estar un poquito mejor, un poquito más producido y darte esos toques de estilo personal, dalos, ¿no? Aquí tenemos una consulta de Alex Baster. Muchísimas gracias por tu consulta, Alex. Él nos indica, ¿qué tipo de corte de cabello es recomendable para las entrevistas? En el caso de los chicos, ¿no? Así es. Un corte, en el caso de los hombres, ahora estamos viendo que ahora cada vez los chicos se atreven más a llevar cortes un poco más modernos. Han salido en Lima una cantidad impresionante de barbershops que animan a los hombres a llevar cortes un poco más modernos. Va a depender mucho también de la imagen que ellos quieran dar, ¿no? Un corte tradicional, obviamente, va a dar una imagen tradicional. Si de repente quiero llevar, llevo el pelo largo, porque me gusta el fin de semana llevar el pelo largo, de repente para la entrevista es mejor que lleve todo el cabello para atrás con un poco de gel o cera o algo que lo mantenga ordenado. Y como les decía, ahora que los chicos también están usando mucho las barbas, también es mejor si la barba la puedes tener, pero se ve prolija y ordenada, que no se vea desordenada, que no se vean los cabellos de la barba unos más largos que el otro, sino que se vea bien. Entonces, sí, por ejemplo, no recomiendo que si te gusta llevar diseño en el corte, no es que se vea mal, pero es cuestión de gustos, pero va a depender mucho de dónde aplicas. Porque de repente, como te decía, en una agencia de publicidad, llevar un diseño en el cabello no está mal. Pero de repente si voy a un estudio de abogados o un banco, lamentablemente nosotros estamos llenos de prejuicios. Y nos dejamos mucho llevar por cómo nos vemos. Es como tener tatuajes o no tener tatuajes. Y no es que no esté mal tener tatuajes. Pero si yo los tengo y voy a ir a un entorno donde es muy formal, es mejor para la entrevista no mostrarlos. Si yo tengo un tatuaje acá, por ejemplo, mejor llevar camisa de manga larga. Porque así, eso lo guardo para mi vida íntima, cuando estoy en la playa, cuando estoy con mis amigos. Pero no los muestro para mi trabajo, porque sabemos que la gente se va a dejar llevar mucho por los prejuicios. Entonces mejor eso lo evitamos. Aquí tenemos otra consulta de Aldo Pérez. Muchísimas gracias por tu consulta, Aldo. Él nos dice, en relación a los días casuales en las oficinas, veo que mucha gente usa mocasines con jean y sin medias. ¿Eso es casual para una oficina? A ver, eso se ve, o sea, sí lo he visto. Y sí veo que en Europa se usa muchísimo y en Estados Unidos también. Yo creería que en Perú no estamos tan preparados para llevar ese estilo. Para el entorno formal, creo que el hombre debe llevar siempre el calzado con medias. Lo que sí hay que tener en consideración es que la media debe ser del color del calzado o del color del pantalón. Siempre. Y dejar ese tipo de looks que se ve súper bien, se ve muy trendy, muy moderno, más para tu entorno social. De hecho, se ve súper bien cuando los chicos usan los pantalones remangados con los mocasines, se ve súper bien. Pero creo que para el entorno laboral ya es muy casual. Es muy, muy, ya muy casual y muy, muy moderno. Que, como te digo, la gente va a entender que eso está un poco fuera del protocolo. No es como cuando las chicas, no es que se vea mal, pero usan vestidos o polos sin mangas o de tiritas. No es que se vea mal, simplemente es demasiado casual para el entorno. Entonces, es ropa que hay que dejar más para nuestro entorno formal, muy casual. Y nuestra última consulta es de Gisela Galván. Muchísimas gracias por tu consulta, Gisela. Ella nos dice, por cierto, ¿cómo se debe maquillarse? ¿Algo muy natural? ¿Es bueno verse muy fallo? Bueno, el maquillaje, como les decía, es una herramienta que debemos utilizar a nuestro favor para potencializar nuestra belleza natural. Creo que no hay mujer fea, sino mujer que no se sabe potencializar. Entonces, si yo tengo unos labios lindos, hay que potencializarlos. Si tengo unos ojos bonitos, hay que hacer que sean aún más bellos. El maquillaje no debe transformarnos. Y para el entorno laboral, lo ideal es que el maquillaje sea un maquillaje bastante natural. Que se vea fresco, que no se vea sobrecargado, que no sea una distracción, como hablábamos al principio, sino que al contrario, sea como que todo es armónico, todo es parejo, todo es balanceado. Entonces, elegir un punto focal de repente puede ser unos labios. A mí particularmente me encantan los labios, resaltar los labios más que los ojos, ¿no? Pero hay chicas que le quedan muy lindo, un bonito delineado, pero no sobrecargarnos con muchas sombras, con mucho, de repente, si tengo los labios muy grandes, no voy a ponerme un labial rojo súper grande, porque ya le estaría dando demasiado foco de atención a una zona de mi cuerpo. Y lo que va a pasar es que cuando esté hablando con alguien, esa persona, ¿qué va a terminar viendo? Mis labios. ¿No? Entonces va a estar centrada en mis labios, mis labios, mis labios, y no va a estar escuchándome a mí de repente. Entonces, sí, un maquillaje natural, que de repente, por ejemplo, un infaltable para el maquillaje de una mujer, creo que con lo que yo no podría vivir, es la máscara de pestañas. Una buena máscara de pestañas abre los ojos, te hace una mirada muy linda, y de repente un labial que es a gusto, creo que de las chicas, hay cosas que se ponen de moda, ¿no? Ahorita están de moda los mates, pero puede ser un labial mate, o un brillito, un bálsamo, porque a veces hay chicas que por naturaleza tienen labios de un color bonito, y les es suficiente, o de repente un poquito de rubor, y ya está. Bueno, Fidel, ¿algún mensaje final para todos nuestros seguidores de gestión? Bueno, nada, que siempre tengan en consideración que ahora hemos hablado de la entrevista de trabajo, pero que esto de causar una buena impresión no es algo solamente de la entrevista de trabajo, sino es algo que debemos mantener siempre en el tiempo, ¿no? Que cada día antes de levantarnos o alistarnos para ir al trabajo, deberíamos pensar que es nuestro primer día de trabajo, que es nuestro día de la entrevista, y pensar que siempre tenemos que causar una primera buena impresión, ¿no? Porque pasa con el tiempo que nos relajamos un poquito, quedamos por sentado, que ya causamos una primera buena impresión, que ya tenemos el trabajo, y descuidamos nuestro aspecto porque nuestras habilidades ya supuestamente hablan por nosotros, ¿no? Pero deberíamos considerar que siempre debemos causar una primera buena impresión, que siempre es una buena oportunidad para que nuestro aspecto también hable bien por nosotros, y que nuestra imagen y nuestra marca en el tiempo lo que va a causar es que nuestra reputación se vaya consolidando. Entonces, nada, eso es todo, y bueno, que nos sigan leyendo en el blog de gestión. Sí, han quedado muchas consultas, ¿cómo se pueden contactar contigo? Bueno, pueden escribirme a través de cualquiera de las redes sociales que tenemos siempre como Divina Ejecutiva, o al correo fiorela, con doble L, arroba, divinaejecutiva, punto com. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fiorela, y a todos nuestros seguidores por sus consultas. Amigos, podrán ver este video en los próximos minutos en la web de gestión y también en nuestro Facebook. También no se olviden de activar las notificaciones para que todos los en vivos puedan verlos. Conmigo será hasta la próxima semana. Hasta más tarde. Gracias. 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 Gracias.